Cualquier opinión o información transmitida refleja el punto de vista de algunas fuentes, más no el de este canal. Se recomienda discreción del espectador. José Joel explota contra Sarita por cremación de su padre. Durante una entrevista en el programa Despierta América, el hijo mayor del príncipe de la canción, José Joel, se dijo molesto e indignado por la decisión de Sara madre y Sarita su hermana de querer cremar el cuerpo de su padre y solo la mitad de sus cenizas viajarían a México para recibir un homenaje póstumo. En entrevista para el programa Despierta América, el primogénito del príncipe de la canción envió un contundente mensaje a la familia Sosa Salazar, manifestando su descontento por el hermetismo que hasta el momento se ha mantenido sobre el destino de José José. Estamos ya en el punto cero. Es una situación donde ustedes tienen que entender la grandeza de José José. No nos podemos tocar el corazón. Saritas, por favor, lo secuestraron un año y medio y nos damos cuenta que no sirvió absolutamente de nada porque no tienen nada listo ni preparado, ni saben que sigue y ahorita no puede ser posible que ya muerto mi padre lo sigan teniendo secuestrado. Posteriormente, el cantante no dudó en cuestionarlas. No entendemos qué quieren, qué necesitan, por qué no hay comunicación, por qué no hay manera de que tú, Sarita, mi hermana, nos digas absolutamente nada. Te la pasas diciendo son tantas cosas, pues qué cosas, dinos qué se rompió y cuándo se rompió. Estamos Marisol y yo y todo México, todo el continente, esperando qué se tiene que hacer. José Joel agregó que tanto a Marisol y a él les parece una falta de respeto que Sara Salazar y la hija menor tengan al gobierno de México y a los seguidores del príncipe de la canción esperando la resolución sobre el cuerpo. Todo el mundo está esperando a ver qué se le ocurre a la señora y perdón que hable tan cándidamente, pero es a ver de qué color amanece la señora. José Joel argumentó que su padre es de nacionalidad mexicana y el pueblo de ese país quiere rendirle un homenaje como se lo merece. Además, señaló que la buena relación que intentan llevar los hijos de José José se ve estropeada por la viuda, porque cambia de opinión de manera inesperada. Finalmente, José Joel llamó a la cortura de ambas y le solicitó, por favor, todavía hay tiempo, Sara mamá, Sarita hija, todavía hay tiempo de hacer lo correcto. ¿Tú qué opinas sobre el proceder de Sarita y su mamá? ¿Al no dejar que el cuerpo de José José regrese a México? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones.